Hola mis chulas, bienvenidas nuevamente a un videito más de Hortensia J Vlogs Mis chulas, gracias por ser parte de mí Y como ustedes son parte de mí, mis chulas, hoy les traigo así una noticia bien emocionante Estoy muy súper emocionada Creo que es en vano decirles lo que siento porque solo yo sé cómo estoy y cómo me siento Así que mis chulas, si ustedes quieren saber, pues quédense aquí, siéntense, relájense Para que ustedes vean por qué Hortensia está emocionada Y pues hoy es un día muy especial y aparte de eso, pues le hago honor a mi camisa, miren Bendecida todo el día y siempre Miren mis hermosas, miren qué hermoso está esto Oh my god, yo creo que es en vano decirles qué es lo que yo siento, verdad Porque estoy muy emocionada Y miren, miren nada más esto, buenas noches Está hermoso Pero todas esas cositas, miren, eso es para su chupón Oh my god, estoy emocionada Así que mis chulas, pues aquí me puse esta camisita con un chorcito y así ando Ahorita voy rumbo a casa de mi hijo Pero antes de todo eso, les voy a mostrar que ya hice de comer Ya estuve ahí haciendo en la cocina y todo eso Para dejar la comida lista porque necesito ir a casa de mi hijo Que está antojado de que le haga un ceviche y voy para su casa Así que mis hermosas, pues ustedes son parte de mí Y yo seré parte de ustedes si ustedes lo desean Así que muchas gracias, no olviden suscribirse Darle su dedito arriba si les gusta este video Y si no, ustedes ya saben el dilema de Hortensia Muchas gracias por estar aquí mis chulas Ya preparando la cena Porque me voy a ir a la calle Como les dije, aquí estoy ya con los camarones Ya los pelé, los abrí Y los estoy haciendo como tipo a la plancha Primero para después Ponerlos en el Chile, tomate y cebolla Que de esa manera los voy a hacer hoy Y pues mis chulas aquí ya se van a coser De esa manera Los camarones no pierden el sabor Y no se cocen demasiado Así que pues aquí espero Y disfruten esta recetita de estos camaroncitos Yo se los recomiendo que los hagan primero a la plancha Antes de cocinarlos Así que mis chulas pues Espero y lo preparen ustedes en su casa Antes de irme a la calle Voy a dejar la cena lista Miren aquí estoy haciendo esto Y acá ya tengo los camarones Hoy es miércoles Y normalmente los miércoles y sábados Siempre comemos marisco Porque mi suegro no come carne Así que miren Listo, miren aquí ya tengo la pasta lista Le puse unos pedazos de brócoli Así blanquita Porque los camarones los hice así Con Vegetales Y me le falta un poco de jitomate Entonces Bueno más bien tomate molido Que es el que le voy a poner Así que esta es la cena Ya dejé la cena lista Ya nada más voy a traer un Tomate para ponerle Y acá está la pasta Miren Quedó delicioso Así que pues Vámonos mis chulas Vámonos a la calle Como ustedes saben mis chulas Porque la vez pasada les dije Que a él le encanta este chorizo Y fui a la tienda Y le compré Este chorizo Para que se haga su huevito Y aquí ya le llevo Sus tostaditas Miren Esos tostaditas son para El ceviche Así que mis chulas Pues aquí vamos Así que vámonos Mis hermosas Les cuento que hoy Estoy grabándoles Con mi teléfono ¿Por qué? Porque mi cámara Se me perdió Estoy muy triste Por eso Pero bueno Ya vendrán Tiempos mejores Y no sé Qué me está pasando Todo se me pierde Todo se quebra Todo, todo, todo Creo que me voy a tener Que dar una barribita Verdad mis chulas Aire, 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 aire Oh my God Es muy caliente Miren me quemé Me quemé La semana pasada Con el comal Que se atravesó Sonso comal Para que se lo atravesando Verdad De por sí Estoy toda marcada Y miren Como ando ahora Las lentes están sucios Y no tengo Con pie Limpiados Me parece Así que Vámonos Mis chulas Esperemos que Pues Se enfríe Esta troca Quién sabe Dios A cuánto estará Pero sí sé Que está muy caliente Vámonos Hermosas Así mis chulas Está aproximadamente A 100 El clima de hoy Es 100 Sin pronósticos De lluvia Muy muy Súper asoleado Hasta las 5 De la tarde Ya después de ahí Bajará Uy Si la hago Para pronóstico De tiempo Verdad mis chulas Así que Bueno pues Vámonos mis hermosas Voy a casa De mi hijo Voy a ir a Hacerle su ceviche Que quiere que le haga Todavía tenemos Que ir a comprar El ¿Cómo se llama? El Marisco Bueno El camarón Bueno Ojalá ya lo tenga listo Verdad Porque Le dije Que solo voy Un ratito A la carrera Siempre Pero eso me pasa Por floja Porque Estuve ahí Sentadita Tomándome mi café Y todo Y me dice Mami No sabes Que hoy Descanso No que ibas A venir Y yo Ups Si mi hijo Y ahorita También me habló Mi nuera Y me dice Que sale A las 3 De la tarde Entonces Pues Voy así Como a mil Por hora Mis chulas Bueno Bueno mis hermosas Pues entonces Ya después De haberla saludado Gracias por estar aquí Le mando un saludo A todas mis chulas Que están cumpliendo años El día de hoy Más al ratito Les mencionaré A una de ellas Que me está diciendo Que cumple años El día de hoy Y por supuesto Que le voy a mandar Un abrazo Y un besote Mi chula Que Dios te bendiga Que te den muchos años más Y siempre Siempre Al 100 Mis chulas Que la vida Es solo una Es muy corta Y hay que vivir el día Como si fuese El último Ese es El Eso es lo que yo creo Y yo pienso Y como yo les dejé En el video anterior Les dije que No hay mejor regalo Que una sonrisa Así que mis chulas Pues hay que sonreírle A la vida Y sonreírte A ti misma Porque tú eres parte De ti Así que mis chulas Pues Vámonos Miren que hermosa Vista Mis chulas Hermosisis Aquí voy rumbo Hacia Washington Washington D.C. Ya les enseñaré Ahorita Dicen que cuando uno Entra A un Túnel Tiene que pedir Un deseo Mis chulas Pues miren Aquí vamos Y pues yo El deseo Que pido Es que Ya termine Todo esto Que le dé sanidad A todos los enfermos Mi hijo se te quebró tu teléfono Stop Aquí vamos ya Disfrazados Mis chulas Miren Yo según quería Venir aquí Al giant Y mi hijo Quiere que Caminemos Hasta quien sabe Donde Así que Aquí vamos Miren Aquí hay un Aquí hay un Aprovechando Aquí vamos A irnos A comprar Un tecito A Starbucks Mis chulas Así que pues Vénganse Vámonos Porque no Tenemos que Desperdiciar Esta oportunidad Verdad chulas Tiene leche de almendra O por el agua Que está pesada Lo que tiene que hacer Uno Por el hijo Tener que caminar A soleada Y todo eso Así que Aquí vamos Voy a llegar Verdad Hacer uno de esos A donde vamos Sabes que quiero Mija Quiero que me lleves Quiero hacer un video Para mis chulas De que De como De la uja De De todos esos Vados importantes La uja Si pero Yeah Yeah You gotta do that Every morning I know Mijo Pero no quiero ir sola This is like 7 in the morning Type of stuff Cuando me llevas Whenever I'm off for 2 days Tire To get Let me know Cuando es tu otro Un día You can talk To my My advisor Hit my secretary She'll let you know The next time I'm off Me dices cuando Estres off Aquí vamos Caminando Miren We should Wait Wait Run It's 4 minutes Miren que hermosas flores Hasta secas Están bonitas Y aquí ando yo Mis chulas Mira Casi se parecen A mi Las flores Verdad Ábrete Sésamo Gracias Muy amable Wow Que bonito Aquí Mira Mira Aquí voy a Venir Aquí Enrique Ya le dije a ellos Y que dice Pero like Yeah we're looking For somebody A esto le llamo Hogar dulce hogar Calientito Que piso vives ahora Creo 7 7 Oh my god Hasta el cuart Séptimo piso Así que aquí vamos Ahora rompí record I forgot to tell you To bring your bathing suit For what we call No you're not Yeah Hello my darling Hello Vienes a saludar a tu abuela Hello 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 my darling Hello ¿Dónde está tu hermano conejo? Miren que hermosa vista Tiene Gregory aquí Para afuera Wow Que bonito Muy muy bonita vista Gregory pues en realidad Aquí tú me ves ¿Verdad? No O vengo por el otro lado ¿Verdad? Hola ¿Cómo se llama Gregory? Ace Hola Ace Miren que hermosa planta Mis chulas Ay mi nuera Le encantan las plantas Voy a tener que regalarle Una planta Ay Benji Eres bien celoso Mira Tu abuela Tu abuela Aquí está Estabas acostado Nada más viste Que me vine con Tu hermano conejo Y ahí hablas Y ahí hablas Miren aquí ya tengo El camarón Cociéndose Con el limón Bueno curtiéndose Bueno curtiéndose Y aquí ya tengo El pepino Y la cebolla Solo le voy a poner esto Y un poquitito De cilantro Nada más Porque a mi hijo Solo así le gusta Listo Miren aquí ya está El ceviche Para Gregori Y este es Para Wendy No crean que Comen separado Simplemente que Este es cocido En agua Y este es cocido En limón Curtido Miren que bonito Está lloviendo Una tormenta Después de un calorón Wow Y yo tan lejos De mi casa Aprovechando A hacerle Un arroz A Gregori Porque está Antojado También de arroz Y al mismo tiempo Le voy a hacer Su salsita Porque dice Que a él No le queda bien Pues aquí el arroz Ya se está cociendo Y miren Benji Es un perrito Muy educado Ahorita Gregori Anda aspirando Y él está Ahí Bien sentadito Porque ahí le dijeron Que se quedara Al mismo tiempo Se está arrullando Con el ruido Miren Se está durmiendo Ay ya me voy Cuando vengo Pues bien contenta Pero ya cuando me voy Que dejo a mi hijo Aquí Pues bueno Pero ya le hice Su arrocito Le hice su ceviche Y él feliz Así que pues Aquí estamos Miren Listo Aún voy a mi casa No quise dejar Mi bebida Creo que es para acá Ay no Es para acá Creo que es acá Es porque antes Era por el otro lado Y ahora es por este lado Y así sucesivamente Así que aquí vamos Exit Ya es por aquí Para salir más derecho A donde tengo la troca Así que aquí ya vamos Mis chulitas Muy bonito Aquí me gusta Está lloviendo Miren Miren Ya llovió Se ve bien Bien bonito Aquí la verdad Vámonos Porque está lloviendo Mis hermosas Ya se está Oscureciendo Bueno No es que se esté Oscureciendo Sino que como Está lloviendo Y ya ven que Cuando llueve Se pone Medio Oscurito Estaba bien caliente Temprano Me di mi caminada Ya con mi criatura Y aquí ya Me voy a mi casa Ahorita Primero Dios Ojalá Dios quiera Que no haya Tanto tráfico Porque Bien hace Bien hace rato Voy a ser Abuelita Estoy muy contenta Ahorita vine Aquí a dejarle Los zapatitos Y el gorrito Que puse En el otro día Vine a dejárselo A mi nuera Y pues de ahí Les cocine Su ceviche Vieron Un ceviche Para ella Y uno para él Porque a él Le gusta crudo Curtido con limón Y a ella Le gusta cocido En agua Entonces Pues ahí Les hice Los dos ceviches A ellos Hice un arroz Y una salsa Porque mañana Dice que él va a hacer Flauta Las taquitos dorados Así que mis chulas Pues aquí vamos Ya voy rumbo Hacia mi casa Nuevamente Les digo Y pues Nos vemos En un ratito Porque está lloviendo Y hay que tener Precaución Así que mis chulitas Nos vemos Bueno mis chulas Pues ya después De un largo día Y bendecido Pues ya llegué A la casa Ya me voy a quitar Este chongo Que mi cabello Lo traigo todo mojado Hace un ratito Fui a la farmacia Ouch Y les voy a mostrar algo Nada más Déjenme quitar Esta liga Au Les voy a mostrar algo Mis hermosas Que miren Esta crema Se las recomiendo Es bien 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 Buena Hidrata Muy bien Tu piel Mis chulas La verdad Para nosotras Que bueno Al menos Yo me gusta mucho Limpiar con cloro Y todo eso Y las manos Se me hacen Un poquito Resposas Porque Les seré honesta No siempre uso guantes Entonces Esa crema Esta crema Esta perfecta Y sobre todo Este Body Wash Que es de De pepino También se los recomiendo Muy muy bueno Fui hace un ratito A la farmacia Porque fui a Comprar la medicina De la alergia Que ya Me estaba empezando Otra vez Estos dolorcitos De cabeza Y el doctor Me dio una medicina Y no había ido Por ella Y fui a recogerla Así que mis chulas Pues muchas gracias Por estar aquí Muchísimas Muchísimas gracias A todas mis hermositas Nuevas Que se están suscribiendo De verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Y pues mis hermosas Yo creo que Aquí es el final De este videito Que Dios me las bendiga Me las cuide Me las proteja Les mando Un besote Y un abrazo Bien super fuerte Y nos vemos En un próximo videito Adiós